Chau, una pasajera de un vuelo de American Airlines Si Obligó a que el avión Tuviera que descender Ahí vi una bomba, una amenaza de algo No, ella se la pasaba cantando Esta canción A ver Avísale algo, Lucho, ve antes Háganle un guiño Esta canción, no esta que estamos escuchando No, más que luego se saca y se pone el coso La tenemos, ahí viene Ahí tenemos No Peor que una bomba Esto es peor que ver a Pichu y que ahora hace un pase Estrellame contra el World Trade Center No paraba de cantar esta canción Y el piloto decidió hacer un aterrizaje de emergencia Para dejarla en tierra ¿A dónde la dejó? La dejó Donde nadie la puede escuchar Era un vuelo entre Los Ángeles y Nueva York Es bravo, cae en San Luis esa Y tuvo que aterrizar en Kansas City En Kansas City Es que Kansas La tenían cansado Cállate, cállate que me cansas Así que la dejaron en Kansas City Y siguió el vuelo ¿Y cantó Kansas City, por ejemplo? No, cuando bajó Ah, cuando bajó Ella se posesiona Ella se posesiona mucho Así que hermosa, hermosa historia Pero esta es la de Titanic La cantó Sí, bueno Por eso la bajaron Porque a ver si todavía dice Otro viajero Pero un viajero Frustrado Y usted ya se ríe Esta la sacó Claudio No No, la sacó usted Esta la saqué yo Sí ¿No le gustó esta? No me encantó Me encantó Es una gran historia Estamos hablando de El malogrado Richard Swanson Ya sabemos Cómo termina la historia Sí El malogrado, sí Que inició el primero de mayo Un viaje a pie Desde su Seattle natal Desde su barrio Claro Muchacho de barrio Se iba con una pelota Una número 5 abajo del brazo Del Seattle profundo Del Seattle profundo Del Seattle barrial Claro ¿Cuál es el objetivo de Richard? Del bueno de Richard Llegar a Río de Janeiro En junio del 2014 Caminando a pata Pero nada de dedito Por la ruta Caminando Caminando A pata a pata Para asistir al mundial A pino pata a pata Y no va a poder ser Porque a poco de iniciar En la primera esquina En la primera esquina En la primera En la primera rotonda Se torció tobillo No No que se torció tobillo Se lo llevó puesto Una camioneta Y lo mató Y lo mató La puso a Claudio esta No me jodas No, la puse yo Él pretendía promover La iniciativa De One World Football Project Y ahora es One Dead Football Project Y peritos de la policía Les dan con espátulas Tratando de despegarlo De la parrilla De una F100 Y la pelota está sana y salva Hay que reconocerlo Sí, muy lindo Bueno, hablando de cosas Que suenan bien Lo invito al concierto De la Orquesta de Vegetales De Viena Qué lindo, eh Qué toca, manzana Tiene algo de música Esperen ¿Tocan los Magic Pumpkins? Es de Litonevia Es de Litonevia Tiene una calabaza Como batería Mire, ahí están Ahí está la Orquesta de Vegetales Miren cómo suena Ese puerro Esa sana En este momento El esparra o Tastor No sabe Está sobre hojas de col Sí Me gusta esa semicorchea Sí La que sea Entregan verdura y sopa Lo tiran Y bueno, hay mucha crisis en Europa Y viene bien, eh Así que, bueno Es lo que se viene El director, perdón ¿Qué tiene? Tiene un toscano en el oído No, tiene un esparrago Dirige con un esparrago Sí Claro Sí, tiene un síntoma Un grisin Un grisin podría ser Aunque no es un vegetal No Es capaz que es un grisin De harina integral Hay una juguetería Con ese nombre Un... No Es que es largo Un apio Un apio verde Muy bien Y esto no es una marca, sí Sí Bueno, muy bien Es lo que se viene en música Atento Es lo que se viene en música Ya, usted está buscando el CD, ¿no? Me llegó la producción Cualquier momento Sale la Orquesta de Vegetales de Viena Te cumple 100 años El amor no tiene edad, eh Oh Este no lo mandó Claudio Este también lo mandó De Voto Marjorie Gemerde 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 ¿Lo llamas Gemerde? No sabemos bien la pronunciación Porque es presidente Es Gemerde De Hugo Notes Hugo Notes, no Hugo Notes Se ha enamorado de un hombre 33 años menor que ella Es como Di Stefano Claro Al revés Claro, al revés Al revés Que usted dice, bueno Esperen, es como O llaman esta vieja Que se casó con Reinaldo Y Adelta No, no, no Esta vieja no No, no, no diga Además Además no está más Adelfa Adelfa ya está Adelfa Adelfa Se casó con un comechingón Ya no está más Ya no está más Adelfa Usted dice, bueno Marjorie tiene 53 ¿Acaso se casó Se juntó con alguien Con un pendejo De 20 No Tiene 106 Marjorie Gemerde Y sale con un pendejo De 84 Que se llama Está definida como una Cougar En inglés Claro Una Cougar de 106 De 106 Eso Eso En la jerga sexual ¿Cómo sería? Porque Es mil No, no Es Cougar Se llama Cougar A las pumas De Bengala Que salen Como muchachos más jóvenes El problema es que Gavin Crawford Tiene 73 Ah, bueno Es un pendejo Sí Nos llevamos Como si fuéramos Viejos Amigos Claro Claro Es más Nos prestamos Las dentaduras La diferencia De edades No nos importa Está muy bien Sí Mejor que no les importe No se van a casar A pesar de todo esto Van a vivir en pecado Van a vivir en pecado Porque Gavin Se cataloga Como un picaflor Es un pig flower Porque es de Inglaterra Está muy bien Sí Y dice que le encanta Vivir en pecado Así que le deseamos Un saludo Un futuro aventuroso De dos a tres días Que la próxima semana La pasen bien No, la verdad Ya no va a estar A una de las dos No va a estar Tenga el dedo En el teléfono Ya puede En la botonera del teléfono Para llamar al Al Cero Al Cero Al Cero Al Cero Exactamente Al Cero Bueno ¿De qué será de color rojo Al Cero Descubrimiento Descubrimiento Científico Un medicamento Que genera Orgasmos A los que saben Imagínese Si usted está viendo A dos voces Por ejemplo No para Es muy bueno Para salvar matrimonios De mucho tiempo ¿Cómo dice gozar? ¿Te puse 6, 7, 8? ¿Cómo bostezaste? Ay, cómo gritaste Con 6, 7, 8 ¿Qué es el cotil? Se trata de un medicamento Se trata de un medicamento Llamado Clomipaprina Bueno Dame Clomi Que se comercializaba En los años 80 Y le generaba Este extraño inconveniente Al bostezar Uno bosteza Y inmediatamente Se va Se va Exactamente Que me vengo Dice Ay, que me corro Dice Eso tomaba con Sofía Juan Carlos Claro Bostezaba La vio hoy a Juan Carlos En el festejo En la Copa del Rey No estaba muy contenta ¿Quién es esta vieja? ¿Sabes qué no es peor? En un momento Lo enfocaron Sí, estaba medido Estaba teniendo orgasmo Bueno, estaba teniendo orgasmo Porque estaba tomando El clomipaprina Claro, exactamente Terrible Bueno, en Suecia Volamos hacia Suecia Qué buena está la sueca Un hombre llamado Hasse El apellido no lo consigna No lo consigna Por razones de De prudencia Hasse Porque tenía 35 años Y perdió la vida Lamentablemente Esta sí la mandó Claudio No me joda No, no, esta Bueno, no sé Ya no me acuerdo O entré de muerte Y no mandó Claudio No puede ser Perdió la vida Después de recibir 146 picaduras de avispas ¿Y por qué? ¿Dónde? En algún órgano vital 54 de ellas Fueron en sus genitales Y usted preguntará ¿Por qué? Tan gran Tanta proporción Le apuesto Que esta noticia Se repite en esta radio Dentro de un par de horas Puede ser Puede ser ¿Sabe por qué? Las avispas ¿Montaron en cólera? Porque quiso meter el pez adentro Casi estaba teniendo sexo Con un panal No Dijo Lo vio blandito Lo vio seductor Usted es el panal De la... No el para sacar La miel Sino el que... Vamos que sale Claro Para poner la miel Honeybee Dijo Bueno Lo encontró un vecino Sí Tirado Tirado Pero lo encontró Con la... Con el panal arriba Con el panal puesto Solo decía lo Gracias Saja Los médicos están tratando De sacar el panal De ahí Y a las avispas Que están como locas Que dicen ¿Cuánto lugar para picar? Dicen Bueno Fueron ya Y hay una cuestión peor aún Porque muchas organizaciones Que defienden a los animales Se pronunciaron en contra De este tipo de prácticas Claro Imagínese Claro Bueno muy bien Hermosa noticia ¿Qué más tiene? El mismo... La misma línea de perversos Me lo imaginaba Me lo imaginaba La misma línea de perversos Ha sido arrestado Charles Marshall Que no tiene nada que ver Con Manson Y con el plan No ni nada Y con el plan Marshall Que fue Encontrado Infraganti En pleno Con las manos en la masa Claro En el acto Sí Autos satisfaciéndose Con un oso de peluche Manuelita No, no Ni siquiera Manuelita Un oso El oso mimoso Esto ocurrió en Cincinnati Ohio Que era lo que decía El oso de peluche Ohio que viene Ohio que viene La policía Parece que esto No es la primera vez Que es encarcelado Charles Marshall Por tener sexo Con osos de peluche Exactamente La cuarta vez Esto es terrible Está vicioso este hombre Terrible Terrible Y lo peor de todo Es que parece que no Siempre usó el mismo oso Que ya tenía una cara Está demacrado El oso peluche Está flaco Terrible Bueno, terrible historia Sí, terrible historia Vamos a cerrar Suerte para Charles Marshall Un saludo Un saludo de acá El caso de Andrés Gardín Un humilde taxista panameño De 64 años Que sabe que gracia tiene A ver No sé Se tira el índice Por ejemplo Le agarra y Tíreme Pelacocos con los bien ¡No! Sí Es algo muy suave Sí Muy sutil Tiene una dentadura El odontólogo Está muy bien En minutos Decenas de curiosos Se agolpan en una descuidada Cancha de baloncesto Cagándose de risa Por supuesto Donde Gardín Conocido como Obviamente Pelacocos ¡Ah! Original, eh Sí No, fue muy creativo Pero Pelacocos con los dientes ¿Sabe cómo le queda eso? Mire, le quedan todas las rebarbas Del 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 Los dientes Así que bueno Un saludo también ¿Tiene el bigote de Gardín? No En realidad Se parece a Mr. T ¿Se acuerda? Sí, porque se hizo Es admirador de Mr. T Se hizo un look parecido Ahora quiere comerse a Cindy Loper En cualquier momento Puede ser Puede ser que pase eso Sí Bueno, ya El ancho mundo Cindy Loper es la que canta Girls Wanna Have Fun Exactamente Exactamente Y se pela unos jocos De vez en cuando también Bueno, ya esto Claudio lo debe estar escuchando Así que saludos Mire Escuchemos Claudio, escuche Que todos los Auspiciantes que todavía Nos quedan